Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Apenas ayer aquí en el empecé del día le informé que la Universidad de las Islas Baleares en España le otorgó un doctorado honoris causa por su obra literaria. La muerte de Carlos Fuentes deja un gran vacío. A continuación le presentamos una semblanza de este extraordinario, irrepetible, único escritor mexicano. Escribí esta novela cuando era muy joven, entre los 25 y los 28 años, tenía 29. Cuando la publiqué, de verdad que es una obra realmente iniciática, una aventura, porque yo quería saber si iba a durar o no, si iba a gustar o no. De hecho, le gustó a alguna gente, otros la atacaron mucho. Pero hoy, gracias a la ley, tengo la impresión de que sobrevivió la novela finalmente. Así hablaba Carlos Fuentes de su obra, La Región Más Transparente, cuando fue reeditada 50 años después de su primera aparición. Yo conocía a García Márquez por sus espléndidos cuentos. La revista Mito, que se publicaba en Bogotá, gracias a Jorge Gaitán Durán, había publicado cuentos extraordinarios. El monólogo de Isabel, viendo llover en Macondo, un día después del sábado. El hecho es que García Márquez y yo nos unimos para formar un pequeño equipo de redactores de guiones cinematográficos. Y nos tocó hacer una película de Gabaldón que se llamaba El Gallo de Oro, basada en un precioso cuento de Juan Rulfo. Así recordaba cómo conoció a Gabriel García Márquez. A partir de este 15 de mayo, su pluma ya no contará más historias. Pero es momento de hacer un breve recuento sobre la suya. Nació el 11 de noviembre de 1928. De haber celebrado un cumpleaños más, habría alcanzado los 84 años. En México, para muchos el primer contacto con sus libros es en la adolescencia, pues ahora es de lectura obligada. Precisamente la arribó por primera vez a la Ciudad de México cuando cumplió 16 años. Una vez cursada la preparatoria en el Centro Universitario Mexicano, comenzó su experiencia con las letras colaborando en la revista Hoy. Graduado en leyes por la Universidad Nacional Autónoma de México y en economía por el Instituto Altos Estudios Internacionales de Ginebra, es elegido integrante del Colegio de México en 1972 y presentado por Octavio Paz, dueño de la pluma más reconocida de México del siglo pasado. También desempeñó cargos diplomáticos. En 1975 fue nombrado embajador de México en Francia, pero más allá de sus cargos y sus grados académicos, son sus letras las que le han asegurado un lugar privilegiado en la cultura mexicana. Ahora, La Silla del Águila, Gringo Viejo, Las Buenas Conciencias y Terra Nostra son solo algunos de sus títulos más representativos. Aunque nunca le llegó el Nobel, su imaginación fue premiada con el Rómulo Gallegos en 1977, el Cervantes en 1987, el Príncipe de Asturias en 1994 y en 2009 con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Desde agosto de 2001 ingresó como miembro a honorario de la Academia Mexicana de la Lengua. Él decidió ser un escritor profesional cuando era un sueño vivir de los libros y por muchos años seguiría siendo punto de referencia. Mientras tanto, las letras mexicanas están de luto. Descanse en paz, Carlos Fuentes. Abramnaba Noticias, Cadena 3. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.